Bueno, en este caso estamos hablando con Eliseo Nina, que es el papá de Omar. Omar recibió una paliza muy, muy fuerte, ¿sí?, en Formosa. Está preso en este momento. La versión de la familia es que, bueno, esto es parte de la política que viene llevando delante el gobierno, y más en provincias del norte, ¿no?, como es en Jujuy, como es en Salta, como es en Formosa en este caso. Eliseo Nina, buen día, ¿cómo le va? Buen día, la audiencia que me escucha desde donde se encuentra esta emisora, bueno. San Carlos de Bariloche. Bariloche, bueno. Cuénteme primero, ¿cómo es tomar y cómo se fueron dando las situaciones para que la policía le dé la golpiza que le dio? Yo realmente vi las fotos y es fuerte la imagen, ¿eh?, lo golpearon mucho. Bueno, este, como, este, somos referentes, referentes de la lucha, este, que llevamos adelante por nuestro derecho, entonces, este, somos tildados, y aparte que, este, hay dos boletines oficiales, firmados por el mismo que lleva, este, el gobierno. Sí. Entonces, ni un paso hacia adelante el pueblo originario, ¿por qué? de que hay, este, este, decreto que solamente, este, resoluciones, que por la cual, este, nosotros, este, estamos llevando, es por ley la situación, la lucha que estamos llevando. La lucha que están llevando, perdón, perdón, Eliseo, para poner a la gente en contexto, la lucha, cuando usted dice la lucha que estamos llevando adelante, es por, es por una cuestión de recuperación de tierras, es por una cuestión de acceso al trabajo, a la vivienda, es todo el contexto junto, acceso a educación, más o menos como para poner a la gente de aquí, de la ciudad, los que están escuchando en contexto. ¿Cuál es, cuál es la pelea más grande que están llevando en este momento como comunidad? Bueno, este, hay un incumplimiento del Estado con nosotros. Sí. Que por la cual, este, es siempre molesto el Estado con nosotros, porque nosotros reclamamos muy fuertemente, en cuanto al territorio, en cuanto al trabajo, en cuanto a la justicia y trabajo, tampoco, este, este, es lo peor lo que estamos pasando, porque, bueno, porque, miren, mi hijo ahora, como les cuento que está mutilado, ¿por qué? Este, bueno, a mi hijo, uno está detenido, el otro recibió la golpiza, y los agresores son hijos de criollo, y, no, este, mi hija también fue, este, atropellado acá en el domicilio, y nunca los agresores se fueron presos. ¿Por qué? Y a nosotros nos encerraron también, este, nos llevaron presos. Entonces, aprovecharon, ingresaron a nuestro domicilio y le pegaron a mi hija, y los agresores nunca se van presos, ¿por qué? Son criollos. Pero son criollos, pertenecen a alguna, perdón, Eliseo, pertenecen a alguna fuerza de seguridad, son, son civiles, son ciudadanos, de Formosa. Porque ellos están juntados con una indígena, es por eso que ahí se hace la mezcla. Sí. Pero sí, este, los familiares son referentes del Estado, por eso que ellos, este, están, digamos, tienen la posibilidad de poner ventaja sobre la comunidad, justicia y todo el acceso que deberíamos tener, por eso es que ahí, este, tenemos este enfrentamiento, este, conflictamente. ¿En qué fue que se comprometió el gobierno y no está cumpliendo? ¿Cuál es el reclamo específico que llevan adelante, Eliseo? Bueno, territorialmente y justicia. Justicia. Acá no hay justicia. Nunca los agresores fueron presos. Así es que esto es, este, la clave, no tenemos justicia. Eliseo, vamos a hacer una cosa. Yo estoy hablando con, con su abogada, Paola, Paola Alvarado. Allá hay feria, hay feria judicial. Ella ni siquiera había puesto, se había podido poner al, al tanto de, de cómo va la causa. Hecha esta primer charla, en unos días volvemos a hablar, la feria judicial se levantaba hoy, si no me equivoco, hoy o mañana, según me decía ella. Así que cuando tengamos, cuando tenga ella acceso a la causa, bueno, nos va a poder contar en qué situación se encuentra Omar. La última pregunta que le hago, Omar está en su casa, Omar en este momento está preso. ¿Dónde está él? Cuando hablamos de Omar, hablamos de su hijo, el que fue brutalmente golpeado, brutalmente golpeado. Omar está en la casa ahora. Bien. Pero los agresores no están detenidos. Pero los agresores no están detenidos. Bueno, algo que, que suele ocurrir en, en situaciones como esta. Eliseo, vamos a volver a tener un contacto en unos días. Queda hecha, por lo menos queda hecha la denuncia, visibilizar el problema y bueno, después veremos legalmente qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Bueno. Le mandamos un abrazo y bueno, ojalá que todo cambie, ¿sí? Le mandamos un abrazo.